Compañeros Barranca Bermeja, muy buenas tardes, les cuento que estoy en este momento desde la Mazorqueña Express en el barrio Torcoroma, más exactamente diagonal al restaurante Los Pajaritos. ¿Por qué? Porque mañana 30 de junio se va a llevar a cabo la gran inauguración de este lugar, pero que sea precisamente su propietaria Dailin Vázquez, quien nos entregue toda la información. Dailin, con las muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes para todos los barranqueños, buenas tardes Camilo, bueno saludamos a todos los que se están conectando y bueno decirles que mañana, como lo acaba de mencionar Camilo, es la gran inauguración de la Mazorqueña Express, un lugar que es el pionero en Barranca Bermeja en vender solo productos con maíz. Aquí, como lo mencionaba Camilo, vamos a tener mazorcas, vamos a tener muchos descuentos, muchas promociones, mazorcas desde 12 mil pesos, desgranados con pollo, con carne y un nuevo plato también que estamos manejando los Dorilocos, que lo pueden encontrar por 16 mil pesos. Perfecto, cuéntame precisamente de eso quería hablar, de los productos, sin duda insignias que ofrecemos acá en la Mazorqueña Express. Actualmente tenemos una receta súper chévere, que es una receta mexicana, que solamente la encuentran aquí en la Mazorqueña Express, son los Dorilocos, que los encuentran por 16 mil pesos con una sola proteína, pollo o carne, y si deseas las dos proteínas, te sale por tan solo 22 mil pesitos. También manejamos la bomba mazorqueña, que es un súper, pero súper innovador este plato, porque trae chicharrón, maíz, pollo, carne, chorizo, trae todas las proteínas y es un plato delicioso. Listo, ahora si hablemos de lo que se va a llevar a cabo acá el día de mañana 30, ¿qué van a encontrar los habitantes de Barranca Bermeja para que se acerquen súper de inmediato? Es desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, vamos a tener juegos interactivos, muchos descuentos, sorteos del 20% de descuento, gaseosas gratis, cervezas gratis, así que los invitamos a todos los clientes que vengan a participar de esta gran inauguración, porque en la Mazorqueña Express te vamos a premiar. Perfecto, así es la invitación entonces para que toda Barranca Bermeja venga precisamente mañana viernes 30 a este lugar a deleitarse con una mazorca bien rica, con desgranados, con dolores locos y con todo lo que mencionaba, además en promociones, Dailin, su propietario. La información que se genera en este momento desde el barrio Torcoroma, con esta súper información para la ciudad, con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.